buenas tardes buenas tardes como les va todo bien bien pues aquí andamos aquí seguimos y aquí estamos adiós gracias por lo más de mazalán verdad aquí andamos así es así es aquí en mazalán esta tardecita ya de fin de semana de viernes 19 de abril ya mañana estamos a 20 sábado viernes con un día ya más coloroso ya no tan frío que empieza a cambiar parece que ahora sí está muy variante aquí andamos cerca de la sagrada familia de la iglesia y éste es el dorado no había había que arbol tan grande cuál este me lo ve como en tu terreno y aquí andale qué grande y siguen haciendo desarrollos miren ahí también esos también quedan bonitillos cuál es esa si esos departamentos por la avenida de atrás muchos departamentos también bazar miren bazar san francisco calle san francisco bumbá viene cerrada bumbá viene cerrada calle cerrada estos también quedan bonitillos sus depas me gusta mucho este jardín está bien cuidadito aquí es el dorado, ¿no? sí pasamos por Rincón Colonial y este es el dorado ah, ok y esta es la calle Gabriel Ruiz la famosa Gabriel Ruiz, ¿no? mira ahí, ¿qué hicieron? terreno sí, yo sé, ah, los dividieron ay, siempre me gusta este terreno pero ya no los ganaron, nunca tuvieron para comprarlo pues nunca lo vendí creo que decía se rentaba nada más imagínate cuánto no venden ese terreno no, pues sí nomás se me hacía agua la boca y allá siguen construyendo ¿dónde? esa esquina dijeron que iban a ser como puros restaurantes pura cocina se senta al lado no pensé que iban a ser más rápido sí, ya tienen rato ahí en construcción eso espérate, 2022 CaminZoom CaminZoom decía y ya estamos en 2024 a world class dinin a veces me dice que este no lo ahí lo dejaron empezado mmm, sabrá Dios CaminZoom 2022 mmm, mmm oye que también se atravesó la pandemia eso sí es que andamos por la Camarón Sabalón Camarón Sabalón y para acá está lo que es el hotel ahí están tres islas las 5.9 ya está cayendo la tarde ahí está el first market ya está no me nada Marina Mazatlán, autopista Culiascán, Tepic y Durango mira ya la llevan ya más adelantada con ese edificio también ¿Cuál? Este que está aquí a la derecha el de la derecha la torrecita ven la derecha de la derecha de la derecha guapetona con el icónico vestido blanco no volado de vuelo mira aqui tambien esta otra otra esa no la haya visto que estaban construyendo no estaba en el restaurante del patio ah era ahi el patio ah mira aca adelante estaban construyendo uno en una esquina adelante de aquel otso otra torre que vender hace señor nieves y paletas ah si ya escucha la musiquita ah la vida ha sido la misma música no hay otra ah no es la del chavo no pero algo parecido asi jajajaja esa ca no pero si hay otra hay otra hay otra ya que va esa y yo te daría la del chavo jajajaja ay pues se parecen jajajaja una proteína ahí están las torres de los palitos la torre de los palitos mira que hermosa aquí ya hicieron esa barda como que van a construir también ahí el chavo la etapa de la col el chavo el chavo el chavo el chavo el chavo el poquito el chavo Esos departamentos Los de la highway ¿Cuál? Los de atrás digo yo Porque tenemos los de la highway No hemos parado el día de hoy también Es verdad, todo el día hemos parado Todavía está ahí Ahí está la luna Mira a ver Mira el colón de acá Ay sí Ya está adelantada esa construcción Miren, vean a miren Es prácticamente de que la... Ya están cocinando también Sí, pues no... Habían dicho que van a hacer un restaurante, un hotel Y creo que dos automotrices se van a poner ahí No sé si una o dos Creo que dos Esta plaza también está muy bonita, eh Plaza de Casanova No, así se llama ese restaurante, Héctor No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Mira ya también hay canales de navegación En la isla también Sí, están haciendo como islitas Ajá, y tú conoces llegar ahí Por donde vive Rodrigo Si Por acá al lado Si verdad porque se ve padre Parece que podemos entrar un día de estos por ahí Pues está padre Se ve muy privado ahí Porque si se ve como primer Rodrigo Tienen que darte el permiso marido Ah si es que son privadas Es parte de la Marina Marina Platino le llaman Y cae la tarde Fíjate que estaba viendo que Como había gente hasta el mediodía Verdad que andamos haciendo mandazos Y como se veía mucha gente Que me iba a poner el malecón Al mediodía cuando estaba de suela todo lo que era Entonces este Todas las semanas Si había un evento o algo así No que yo sepa no Aquí en Mazatlán ¿Cuál es el próximo evento a la semana? Vean Todo esto van a construir también Esto si no me acuerdo de haberse lo mostrado anteriormente No no Ah de los eventos La que sigue es la semana de la moto no? Si Ah si es cierto Ajá Y el evento que hay grande para allá para el sur Es en Esquinapa Que es la fiesta mar de las cabras Ah y este es el mayo no? El mayo El mayo Ya viene el saludo Creo que ya tienen reina eh Un saludo a toda la gente de Esquinapa que está por celebrar En la tradicional evento de mar de las cabras Si En su versión 2024 Amigos ese evento consiste En que por cinco días Aproximadamente Aproximadamente Eh Casi todo el pueblo de Esquinapa y del sur de Sinaloa Gente de Mazatlán inclusive Se van a una playa que se llama precisamente Playa las cabras Y ahí eh se hacen muchas cabañas Hechas con hojas de palma Y las rentan por esos cinco días En ramadas le llaman ellos En ramadas se les llama Ajá Y ahí la gente está Todos los cinco días Viviendo en la playa Así es Es una gran fiesta Ahí duermen ahí todo el día En la plaza Dios mediante se lo vamos a grabar Para llevárselos a sus Celulares A sus computadoras En sus pantallas de televisor Es un evento que por muchísimos años Más de 100 años se ha realizado ahí Todo es precisamente tomado de Las tradiciones de aquellos tiempos De los Totorames Eh Cuando era el plenium El plenitud de la luna El plenitud de la luna El plenitud de la luna Sí De la luna Eh Donde lo hacen O lo hacían en aquellos entonces Para tener en la próxima temporada Yo voy a hacer una muy buena cosecha Y una buena zafra de camarón Una muy buena Eso lo hacían los Totorames ¿No? Así es Y de esto tomaron esas tradiciones Amigo O sea El evento de Mar de las Cabras Y eligen a su reina Ya dice que ya la eligieron Eh Por ahí escuché entre las ¿Cómo se dice? Comentarios del Facebook Que creo que ya la tienen La reina Sí, no sé el nombre de la muchacha Pero Pues siempre es Siempre De hecho Nos tocó ser jurados hace muchos años ¿Verdad? Hace mucho Ah no, tú fuiste jurada Yo fui jurada Ajá Una muchacha muy guapetona En aquel entonces también Sí O sea La juventud Muy guapos Allá en Esquinapa Mucha cultura Mucha tradición ¿No? Sí, mucho camarón Y la gastronomía Qué rica también Y mucho pescado zarandeado Andale Fíjate que a mí me sorprende Que ellos hasta el camarón más chiquitito Usan para hacer ceviche Ceviche verdad Para pelarlo imagínate Uy para pelar este camarón tan chiquitito Piénselos a una cevichera Hace el ceviche riquísimo A la Martina Ah Allá Martina Reyes Muchos saludos Martina Reyes Que nos invitó hace poco Ahora estamos comiendo ceviche con ella Sí No salió en el video No me acuerdo Sí Sí Creo que sí ¿no? Es que no me acuerdo En el video anterior Sí Mira Aquí vamos Venimos con el propósito De visitar una zona Que hemos visto Que como que han construido mucho por allá Allá está una residencia Mira Qué bonita la residencia ¿Será por el camino que dices? Pero quién sabe O será por aquí Pero la otra vez que pasamos No la vimos ¿Sí? Porque ahora sí se ve Como que está más destapado Y ya no Parece chalés Mira apunta hacia allá la cámara Aquella residencia que está arriba del cerro Parece chalés ¿verdad? Pues no sé Yo voy a ser mi cholet ahí arriba Nuestro cholet no es cholet Porque ya es cholet Ya es cholet Todo esto no había nada Era puro Montana ¿Te acuerdas? Pues eso hace poco Unos cinco años Y mira Menos Pues más o menos ¿no? Aprox Y se llenó de casas Y ya es que quieren hacer un hotel en la luna Imagínate Va a empezar la luna Ah sí Dicen verdad Que van a hacer Viajes galácticos Y va a haber un hotel en la luna ¿Será cierto? No sé O será igual más o menos que el chupacabras Ay yo creo que es más tipo chupacabra la historia Sí verdad Aldea Ananta Ananta Gran María dice Xochake Cruces cerrado Es por aquí mira Fuente cerrado Por reparación ¿Cuál? Ah el de allá Avenida Paseo del Pacífico ¿Cuál? Por aquí Aquí venimos amigos Aquí es por donde decíamos Porque vemos que Pasan muchos carros y motocicletas por aquí Como que muchos trabajadores ¿verdad? Con casco miren allá van Tenemos curiosidad De pasar por aquí a ver si hay construcciones también Ah sí Somos muy curiosos Exploradores Mira la nopalera que está allá Nopal de Castilla Mira vienen carros Aquí a lo mejor hay una salida de hacia aquel lado ¿no? No le quité el aire y lo pague porque si no van a empanizar por aquí Miren vean Aquí veo un ranchito Vean Y aquí se ven las casas Sí Acá hay otro ranchito Y acá se ven estas casas que acaban Que no tienen mucho construidas Ay miren amigos aquí hay muchos ranchitos Los ranchitos Y acá ya no tenemos muchas cuadras de ir aquí ¿no? No Los han parizaron Los ha parizaron Los han parizado no sabes pero hay muchos terrenitos así que los están como fraccionando si verdad y como que es un camino viejo porque ya estaba muy marcado y ya no se ve que sea residente no a mi se me que nos va a sacar por acá por miren aquí a un lado de las vías del tren a mi se me que nos va a sacar por acá donde anduvimos a Tierra ah si? tu crees? miren ve ay mire es cierto miren acá incluso hay pedazos así como si hubiera estado pavimentado eh mira acá es otro ranchito pues bueno que andamos en las carme aventuras miren mira esta como un baño se va eh se puede eh vamos a salir por allá parece que si verdad ajá el detalle si hay paso hacia aquel lado pues nos regresamos por acá si vea porque estaba construyendo ahora estamos ándale ahora pero si debe paso por? si acuérdate porque no vamos a entrar por acá vamos a salir por allá por el delfín a lo que yo pienso a lo que yo pienso mira ahí hay esa barda tan larga es cierto de que será amigo? pues quien sabe que era la construida ahí no se yo pensé que era la barda de la Chávez es una barda grandísima bien larga mira que hay platanares ahi será un nuevo aflaxionamiento puede puede mira que hay otro ranchito ahi de aquí para donde ay y aquí que onda por quien sabe miren allá hay un camino según yo pensé que y allá hay otro allá viene una camioneta vamos para allá y acá allá no se hay aquella de aquel y luego aquí ajá y vemos acá parecen herreros esas personas vamos a ver que nos encontramos por aquí uy la volvieron a empanizar y hay otro camino y esto la verdad vean otra cosa mira aquí hay otro lago ay miren amigos que hermoso hasta un lago nos encontramos miren vean hay un lago y vas allá miren ajá vean vean y aquí y aquí vean ay miren que grande es este lago aquí el lago estoy viendo nunca lo había visto hasta hay canoas mira hay canoas vean amigos ahí hay canoas vean 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 los varejones están llenos de polvo mira y aquel edificio aquel que es aquel edificio recuerdas que dijimos ayer ayer si lo vimos a lo mejor por otro camino llegamos ay mira acá llegamos a hay una hacienda que sabe que no es el rancho ese que decías cual no lo queremos ay a ver nunca habiamos andado por este rumbo verdad no ah bueno no se nunca ahora si que es una hacienda ay que chulada que tengan un lado un lago aquí y allá están haciendo casas están así están construyendo residencias allá arriba hay una palapa mira oye te salió muy norteño ay si pero una palapa amiga si lo hiciste pues que estoy sorprendida no si estoy sorprendida eh y que ya que ya bodega aquí una eh que saque yo es una bodega entonces aquí nos vamos a dar vuelta si ah no ella sigue para acá la derecha mira que grande si van a ser casas van a ser residenciales miren amigo vean para allá ajá orale vean aquí va hacia otro camino y ahora y ahora esta este camino y esta el otro camino que sigue no ahora si que de la pérdida que nos perdimos porque yo creo que nos vamos a perder aquí uy mira la residencia y allá otro camino miren ay vean y pues a donde andamos eh ahora siento que ya me he puesto perdimos que ay no se no nos regresaremos no se tu que crees le seguimos o nos regresamos y no se para donde va por aquí mira mira aquí tienen huertas de mangos esta de mangos mira esta de mangos mira mangos palmegrados es que no hay señalización ni algo que te dije por donde vas no yo que sorprendida también con aquel con aquel laguito eh oye oye aquí esta otro rancho ay mira para allá creo que salimos a esta construcción si verdad miren mean quinta las las tres marías miren mean allá esta ahora si que estamos conociendo más Mazatlán nos va a faltar recorrer aquella calle verdad como se llama esta calle que es aquello mira es una nopalera nopales crecidos en punto de cruz en punto de cruz vean oye que lindo la nopalera si mira y aquí esta bonito eh esta el nomás mira para allá que bonito se ve mira mira a ver alcánzalo porque no lo alcanza mira si hay amigos nopales hay tres siniestras ajaj una nopalera grandísima y arriba esta como una palapas no? si ahí viene Mascarra otra empanizada otra empanizada otra empanizada oye aquella casa no esta en una zona que se llama aquella que esta allá como ah tu dices el el cuando tenemos el 9 lo vamos a guardar en donde esta el rancho de Alberto dice que es ay mire que saca a ver a ver voy a sacar la camara amigos que es la que veamos y no sabemos que era ah ya se que es la universidad que estaba en las cintas de aquí que sale por aquella que te contas que esta en una universidad de Banasette mira ya se llama es universidad es una universidad es una universidad es una universidad bueno allá hay personas de blanco como que es escuela de medicina escuela de medicina a ver allá dice colegio colegio inglés de Durango allá en esa construcción corrompida y allá no se que sea no se como se llame pero son dos edificios juntos y mire para allá otro camino mira hay otra allá hay otro camino pero ese está cerrado como que es privado y allá esta otra construcción mira y por donde entra esta gente pues que yo creo que de aquí lado va a tener una un acceso un acceso porque por tanto aquí está un ranchito al lado derecho mira tiene caballos ajá mira le quiere decir que esta va a ser una calle verdad en su momento sí caray ahora sí que tenemos tiempo que queríamos meternos por acá verdad sí yo creo que el otro camino por donde íbamos y que decidimos darlo por la izquierda es por donde pasa por aquella escuela verdad así es entonces luego le agravamos por el otro lado la que dijimos verdad ándale es cierto sí como que vamos a salir por el lado de de donde de Real del Valle no verdad Real del Valle está para allá ajá qué será por aquí mira que están limpiando mira que van a construir mira están limpiando este que está padre por acá eh está bonito bonito allá allá qué dice allá es el hospital general ah mira allá es el hospital general mira a un costado no no son por donde tenían los terrenos este señor don Goyo sí y por allá otro camino por allá tenían los terrenos ah es cierto ajá y van a construir ahí mira ahí sabes ajá a ver date para atrás ahora sí que se nos hizo al día todo esto sí mira preventa mira o sea mira y ahí están limpiando allá mira se llama Verona aquí a ver mira aquí van a construir y ahí se ven un montón de casas mira hacia allá sí esas casas a poco ya construyeron allá por con este señor Alberto porque estaban las faldas aquella casa es de este señor de las de esos de las mariposas ¿no? pues ahí construyeron se llama Rancho El Palomo Rancho El Palomo Rancho El Palomo no sé si ir para allá iremos para allá vamos para allá vamos para allá pues vamos 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 a ver aquellas casas por acá tiene el rancho ese señor, no era esto Don Goyo sí, más o menos pero aquellas casas son donde estaban comercializando este señor Alberto pero nosotros entrábamos por otro lado qué bonita gaviota no, no es gaviota es esta y creo que este era, ¿no? el terreno de Don Goyo no por acá, creo este era sí, porque aquí estaban estas cachas de tenis pero estaba construido sí, estaban estas cachas de tenis eso sí me acuerdo yo o sea, por este lo sí habíamos venido por aquel lado, ¿no? no, por aquel lado no ahí está, mira y esas casas son las que están construyendo de aquel como residencial, ¿no? puede que sean esas o sean otras pero a poco por aquí se entra no es un terra yo creo que a esa gran terra es cierto digo que estemos saliendo por la parte trasera, ¿no? ajá mira aquí van a construir también, miren sí, ya está en terra mira, van a construir aquí también vean, amiga ya están dividiendo aquí ya están fraccionando también y allá es la casa, ¿no? no sé qué te decía ya se me olvidó cómo se llama ese señor Hernán no, Hernán no sí aquí quién sé qué será, miren va de bodega Francisco, ya me acuerdo Francisco, ¿no? el señor Francisco sí ah, sí no, Paco, no me acuerdo qué Marius ah, Paco Fabián es el rancho pero lo que no entiendo como yo recuerdo que estaba muy selvático para llegar hacia allá con él pero entrábamos nosotros por aquel lado pues yo creo que ya la entrada está por aquí también, ¿no? sí, yo creo que este es el camino y también está este nos va a sacar nos va a sacar a ver esta calle nos va a sacar aquí por la avenida esa que te va a dar la autopista es cierto por aquí nos veníamos para ir hacia allá mira ay, mira, ya están fraccionando ya están fraccionando exactamente allá son los terrenos que habíamos visto, ¿verdad? sí, que se llama Guanacastele o algo así el Guanacastele sí, que subimos un dron así es, así es mira, ya nos ubicamos ay, aquí llegamos a otro ranchito este no me acuerdo y este por aquí entramos, mira aquí está la entrada que nos va a llevar a la salida por este libro no sabía que los terrenos de Hong Kongo se comunicaban con este no, pero creo que ya los vendieron ¿sí? sí mira, acá también están acá también están limpiando acá está terreno terreno en venta en Ejido del Venadillo ah, bueno en Ejido del Venadillo o sea que esto es parte del Ejido del Venadillo pues me imagino que sí se va a ser muy lejos sí, ¿verdad? para ser el Venadillo para ser Ejido del Venadillo entonces por aquí entrábamos para ir a esos terrenos, ¿no? así es mira, ya, acá, 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 acá ya y estos eran el Monacaxley ahí están aquellos nuevos que sí que estábamos y no entiendo de lejos esos departamentos no, no son departamentos o es hotel departamento, ¿verdad? tiene más pinta de departamento y mira, ahí está una lancha no, pues qué aventura me gustó el paseíto si venimos a algo no importa es blue allá dice es blue blue ahora sí de la pérdida que nos perdimos espera, vete despacio para ver si se puede ver aquí vean amigos es un laberinto de caminos sí y aquí ya vamos a salir a la carretera amigos a un costado prácticamente de la pedrera ¿no? a un lado allá está la pedrera terreno ya ves para acá donde terminamos saliendo terminamos saliendo a Las Vegas nos perdimos y salimos a Las Vegas falta grabarles por el otro camino amigos pues vamos a regresarlo si Dios quiere mañana si Dios quiere así es el otro que vimos ¿verdad? ¿dónde iba? ¿quién sabe? así es vamos a grabarles también el otro camino mira ahí va en esta construcción y a ver si tratamos de ir al otro a donde está el otro desarrollo de este señor ¿cuál? ¿de Alberto? ah verdad ya que estaba bonito por ahí también sí está muy bonito la verdad y hay mucho avistamiento de aves y luego hay un caminito muy bonito por ahí mira el montón de carros que hay aquí así es pues bueno amigos pues estamos pendientes de más videos de más videos así es vamos a empezar a recorrer esos caminitos de terracería falta uno más arriba yo vi varios sí hay varios la verdad yo quedé tan sorprendida con ese lago me impactó ver un lago en medio de tanto verdad que ni sabíamos que ni sabíamos que existiera la verdad que sí nosotros vamos a salir por la parte norte de Mazatlán y pues aquí les dejamos este video hasta pronto amigos hasta pronto amigos Dios los bendice hasta pronto que estén bien saludados no se olviden darle like a cada video eso nos ayuda mucho saludos a todos nuestros suscriptores Dios los bendice hasta pronto no se olviden de las